El cantante mexicano José Antonio Aguilar, más conocido como Pepe Aguilar, sorprendió a sus fanáticos al hacer reveladoras declaraciones en un famoso programa radial de Colombia, previo a su presentación musical en ese país. ¿Acaso él pagó la boda entre Nodal y su hija? A continuación, te contamos los polémicos detalles. Aguilar fue entrevistado por los conductores del programa radial Impresentables de la estación Los 40 de Colombia. Una de las conductoras le preguntó específicamente si él había pagado el matrimonio de los artistas, a lo que respondió, pues es que no te queda de otra. Al mismo tiempo, Aguilar señaló que pagó por absolutamente todo. ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo. Suegro, ¿no quiere que le ayude en algo? Ni madres. Externó entre risas. Los conductores preguntaron indirectamente si Nodal era tacaño, pero Pepe Aguilar respondió que su yerno no es para nada tacaño, pese a que no pagó por la boda. Los conductores colombianos también le consultaron a Pepe Aguilar cuánto pagó por la boda, a lo que también respondió jocosamente, no me acuerdes cosas porque te voy a pedir ahora también tequila. Estas declaraciones de Pepe Aguilar causaron gran revuelo en redes sociales, debido a que, aunque el cantante dejó entrever que es parte de la tradición mexicana pagar por la boda de los hijos, internautas no dudaron en asegurar que quien debía pagar todo era el novio o la familia de este. Soy mexicana y no sabía que el papá de la novia pagaba todo. Pues yo sé que según la tradición mexicana, el hombre es el que paga todo. Literal, le compró el marido a la hijita, para decir, con mi hija, se casó Nodal. Lo sabía, Pepe obligó a Nodal a casarse con su hija. Nodal no es tacaño, solo hace cosas como regatear por la manutención de su hija de puro gusto. Pagó el capricho de la niña, prácticamente le compró el marido. Pese a la ola de críticas de los internautas por la unión entre Ángela y Nodal, Aguilar ha destacado que su yerno es una gran persona y que, de hecho, son amigos. Puede ser mi hijo, pero somos amigos. Es muy respetuoso, miedoso al principio, pensaba que iba a ser bravo, pero no. ¿Por qué? Así es la vida, manifestó Pepe Aguilar durante la entrevista en el medio colombiano. Por otra parte, Aguilar dejó entrever que él mismo pudo haber sido el cupido entre su hija y Nodal, dado que lo contrató para una gira hace varios años. Yo lo contraté a él cuando estaba chiquillo, cuando tenía unos 19 años o 20. Ahí conoció a Ángela, cuando tenía 14. Podría ser yo el culpable de que ahora estén casados, concluyó el cantante mexicano.